¿Cómo están mis amigos de todas partes del mundo? Una vez más con ustedes, les saluda Luis. En esta oportunidad quiero enseñarles en este video cómo bloquear a una persona en Facebook o bloquearlo temporalmente también en Facebook Messenger por obvias razones, te está hostigando, mensajes indeseados, entre otras cosas. Es muy sencillo poder hacerlo. Vamos acá al Messenger, lo abrimos. Lo que tenemos que hacer es seleccionar a un contacto que tal vez por ahí no te gustan sus mensajes, entre otras razones más que tú puedas tener. Porque hay muchas razones por las cuales podemos bloquear a una persona en Facebook. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Sobre el contacto vamos a pulsar, vamos a dejarlo ahí y nos aparece este menú. Vamos hasta la última opción donde dice bloquear. Le damos ahí clic y acá tenemos dos opciones. Acá lo podemos bloquear. Al momento de activar esta selección, dice no puede enviarte mensajes ni llamarte. O sea, lo hemos bloqueado. Y después tal vez ya no queremos bloquear este contacto, simplemente lo desbloqueamos de esta manera. Pero acá abajo podemos bloquearlo de manera permanente para que hasta incluso no te fastidie de repente en tu página de Facebook, en tu perfil y todo eso. Menciona acá, ¿seguro que quieres bloquear esta persona? Te pregunto. Menciona que esta persona ya no podrá ver tus publicaciones en tu biografía, no va a poder etiquetarte, no va a poder enviarte invitaciones para un evento grupo, entre otras cosas más. ¿Quieres bloquearlo? Lo bloqueas acá. Y vemos que esta persona aparece ya bloqueada, como estamos apreciando en pantalla. ¿Sí? Muy bien. Ahora, digamos que ya no quieres bloquear a esta persona. Entonces lo que tienes que hacer es pulsar nuevamente, vas a desbloquear. Y lo que tienes que hacer acá es mover esta selección de esta manera y le vas a dar donde dice desbloquear. Y automáticamente el usuario ya no está bloqueado. Y acá lo puedes quitar. Y de esta manera podemos bloquear a una persona en Facebook o en Facebook Messenger. ¿Sí? Espero de que el video les haya sido de mucha utilidad realmente y que lo puedan utilizar de la mejor manera. Y como de costumbre te voy a invitar a que te puedas suscribir a mi canal, que puedas ser parte de esta familia y así también puedas estar atento a cada video que estoy subiendo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad y que Dios te bendiga grandemente.